Hola amigos hoy vamos a ver qué es un circuito paralelo y cómo se comportan sus principales valores de tensión resistencia e intensidad. Hola amigos creadores hoy os voy a explicar qué es un circuito paralelo. En primer lugar como siempre colocamos la batería con su positivo y su negativo y ahora nos disponemos a colocar los elementos. Deciros que un circuito paralelo es el que tiene todos sus elementos o dispositivos tanto generadores, resistencias, por ejemplo esta, el cual tiene todos sus dispositivos con todos sus bornes de entrada conectados entre sí, igual que los de salida. Entonces si colocamos otra resistencia, tiene que coincidir su borne de entrada este con el siguiente y su borne de salida con el siguiente. Es bastante distinto al circuito serie que explicamos en el vídeo que podéis marcar aquí arriba. Ahí os explica qué es el circuito serie, ya explicado anteriormente. ¿Qué queremos conectar? Otra resistencia u otro elemento en paralelo a esto, pues es igual la entrada y la salida. Colocamos el dispositivo, vamos a colocar en este caso por ejemplo un LED. Otra resistencia u otro elemento en paralelo, es un circuito que tiene dos o más caminos independientes desde la fuente de tensión pasando a través de elementos del circuito hasta regresar otra vez a la fuente. El circuito serie solo tiene un circuito paralelo, la corriente saldría por aquí y vendría por aquí, vendría por aquí y vendría por aquí. También lo podéis identificar de esa forma. Bueno, tiene varios caminos alternativos y todos sus bornes de entrada están unidos de sus componentes y todos los bornes de salida de sus componentes están unidos. Sus bornes y sus bornes. Bueno, creadores, ahora vamos a ver cómo se comportan los principales parámetros de tensión, intensidad y resistencia en un circuito paralelo. Como ya hemos dicho, todos los elementos de un circuito paralelo, todos sus elementos de entrada están unidos y todos sus elementos de salida igualmente. Pues si colocamos otro, tiene que estar unido a este. Pues lo colocamos aquí. Y si colocamos otro, iría ahí conectado. Igualmente entrada. Y todos los bornes de salida unidos. Pero hemos dado otra forma de identificar un circuito paralelo. Que es que tiene dos o más caminos por los que puede circular la corriente. Aquí vemos que sale y puede circular por aquí, por aquí y por aquí. Entonces, vamos a calcular o vamos mejor a ver cómo se comportan esos tres valores principales de voltaje, intensidad y resistencia. Voltaje, intensidad y resistencia. El voltaje, fijaros, que están todos conectados a positivo. Este está conectado a positivo. Y este borne está conectado directamente a negativo. Y este le ocurre igual y este borne le ocurre igual. Por lo tanto, la tensión de la batería es la misma para todos. Por lo tanto, la tensión de R1 es igual a la tensión de R2, sería igual a la tensión de R3, que sería igual a la tensión total de la pila. Vale, parámetro muy fácil. Muy fácil de calcular. El parámetro intensidad, como ya hemos dicho, se reparte por tres vías. Entonces, sería la intensidad de R1 más, esto sería R1, R2 y R3. Pues la intensidad de R1 más la que se va por aquí. Más la que se va por aquí. Esto sería igual a la intensidad total. Y para calcular el circuito equivalente en cuanto a resistencia, ¿cómo se nos quedaría un circuito equivalente? Lo que sería un circuito con una sola resistencia, como este. Una resistencia equivalente a esas tres. ¿Cómo calculamos eso? Pues recordad, como se explica en el circuito serie, aquí tenéis el enlace. En el circuito serie, que estaban todas las resistencias colocadas una a continuación de otra, simplemente se sumaban. Bueno, aquí no, aquí tenemos una fórmula un poquito más compleja y que tendremos que aprender. En el cual la resistencia se nos dice que es 1 partido de la resistencia total es igual a 1 partido de R1 más 1 partido de R2 más 1 partido de R3. Tendremos que hacer esta suma de fracciones y lo que nos dé, lo colocamos aquí y lo dividimos entre 1. El resultado total sería la resistencia equivalente a este circuito. Todos estos cálculos los veremos en un próximo vídeo, en el que resolveremos un circuito paralelo con sus valores, sus parámetros de intensidad, resistencia y voltaje de cada elemento. Así que, hasta el próximo vídeo, no olvidéis suscribiros, darle a suscribir, la campanita y nos vemos en el próximo vídeo con la explicación de los cálculos y cómo se resuelve un circuito paralelo. Hasta el próximo vídeo.